Hola chicos, hoy estamos aquí, nos venimos para Iztalco y vamos a conocer a Tecozol. Vamos a dar un tour por todo aquí para poder conocer a Tecozol. Y tenemos allá un tobogán, está enorme ese tobogán, a mí me da miedo porque ya saben que yo no puedo nadar. Así que nada más les ponemos a andar a conocer un pequeño tour. Aquí también nos acompaña Fanita y está Keni y allá su equipo, su producción. El clima de acá está muy fresco, cuando veníamos venía con suéter porque se sentía mucho frío, pero como ya está saliendo el sol, ya se está sintiendo un poco el calor. ¡Cállame! ¡Qué buen servicio! Ya están cerrando las piscinas. Estamos aquí en las piscinas de Atecozol y vamos a conocer, pues me da curiosidad que aquí hay una regla que dice que a las 12 de 12 a 1 no puedes estar dentro de las piscinas. Y pues porque las seguridades se van a almorzar, es la hora del almuerzo de ellos, entonces vamos a ver si es cierto, si de ninguna persona está adentro de las piscinas, a ver si obedecen. Porque es bien curioso esta regla que ponen aquí, porque nunca más la había visto en ningún parque acuático. Vamos a observar si los salvadoreños obedecen esta regla. Como pueden ver esta piscina es la grande, creo que es la más honda para familiar, adultos y pues está completamente sola, no hay nadie. Y pueden ver ahí al ojitos, todos están ahí almorzando en tus mesas cabal, como lo dice la regla. Aquí hay más piscinas adecuadas para los niños, tienen un tobogán pequeñito también para que ellos se puedan deslizar. Y completamente también ahorita por la hora está sola, ya después de la una las personas se pueden incorporar a bañarse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video, ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos aquí como una y tal, como pueden ver, que aquí vienen a hacer ofrendas. Es como un centro para conocer más la cultura maya. Tenemos ahí finos mayas. Le he echado el ojo a una persona acá que se está metiendo a la piscina, se está bañando en la hora que no es permitida, veamos, de cerca. Pero, por lo menos es un adulto, no es un niño, porque en estas horas el niño se puede ahogar sin supervisión. Gracias. 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 Voy a enseñar también que como pueden ver aquí atrás mío está el volcán. ¿Cómo se llama? Creo que es el volcán. ¿Cómo se llama volcán? Pregunta general. Me gusta general. Se llama... El volcán y sal. 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 Sal. El volcán y sal. El volcán y sal. El volcán. El volcán y sal. así y agua natural Música ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Brenda Café y nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado, dejen ahí sus comentarios El agua estaba muy rica, me encantó Y para la próxima vamos a venir a bañarnos con todo Hoy solo venimos a conocer también Y me encantó el clima, para pasar un excelente día, un domingo familiar Y pues hay piscinas de todo como pudieron ver Hay piscinas y hay agua natural también Por si no se quieren bañar en una piscina que tiene cloro Y también me encantó que hay muchos comercios Y también me encantó que hay muchos comercios Donde puedes venir a disfrutar, hay pupusos también También como minutas y flotadores también para los niños Si se te había olvidado el flotador, aquí puedes comprar uno Y está muy amplio, es muy grande Eso es lo que me gustó porque es demasiado grande Aquí en Atecosol Hay un estanque de patos también para que los puedas venir a ver Y hasta ya están echados Están descansando ¡Suscríbete al canal!